negras, Coahuila, Francisco Liñán Delgadillo, se encuentra pues para platicarnos qué es lo que está aconteciendo en esta parte de la frontera norte del estado de Coahuila. ¿Cómo estás, Francisco? Buenas noches. Buenas noches, un saludo a la televidencia de esta edición nocturna de Telo Zocalorín Sartillo. En efecto, el día de hoy, la secretaria de seguridad del estado, Sonia Villarreal, fue a participar en la reunión que encabezó el gobernador en Igolpaz, Texas, para tratar temas y lograr acuerdos en materia de seguridad y inmigración. Habló sobre estos operativos que se han establecido desde esta semana a lo largo y ancho de las carreteras de Coahuila. Ella dijo que se han detectado una buena cantidad de autobuses, los cuales transportaban a migrantes con destino a la zona fronteriza. Más de cincuenta autobuses de estos cuarenta y unos, perdón, autobuses fueron inspeccionados y todos ellos transportaban a migrantes que tenían documentos falsos, documentos que adquirieron en Veracruz o en Chiapas, como permisos de internamiento o credenciales de identificación. Esto ha frenado el que los migrantes lleguen a la zona fronteriza y también que se agrave más el problema de la acumulación de migrantes que intentan cruzar sin documentos para solicitar asilo político en Estados Unidos. Señaló que esto se mantendrá en las carreteras de tanto la ribereña, la cincuenta y tres, sobre la cincuenta y siete, y también en la que viene de Zacatecas hacia Saltillo para internarse a Coahuila. En otra información del día de hoy, estuvo en el del río Texas el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorcas, ahí habló sobre el tema del procesamiento de más de quince mil migrantes que se ubican en el campamento, en la parte baja del puente internacional que conecta a del río Conacuña y que está cerrado por esta crisis migratoria. Él dijo que se han procesado ya siete mil de estos migrantes, quedan aún cerca de nueve mil para ser procesados. Señaló que una vez que sea procesado al menos el ochenta por ciento de estas personas, de estos migrantes, la mayoría de ellos haitianos, se podrá hablar del tema de la reapertura y poner una fecha para que reinicien las actividades comerciales y de cruces esenciales en este puente internacional a Coahuila del río. Aclaró que estos casi nueve mil migrantes que aún quedan, que aún permanecen bajo el puente, reciben tres comidas diarias, agua, pañales para los menores de edad, y que se les va a seguir apoyando hasta que sean removidos hacia centros de procesamiento. Están enviando en autobuses hacia Laredo, hacia San Antonio, y también hacia Brownville para procesarlos más rápido. Aquellos que cumplan con los requisitos, dijo, van a recibir su proceso de asilo político, y quienes no cumplan con los requisitos van a ser deportados a su país de origen. Gracias Francisco, estaremos muy al pendiente, y mandamos un gran abrazo a toda la gente que nos está viendo en la frontera norte del estado de Coahuila, y en la frontera sur, ahí en el estado de Texas, en Estados Unidos. Gracias, buena noche. Muy buena noche.